Cuando hice el video acerca de funciones pares y funciones impares, hice el comentario desafortunado de que no había una conexión directa entre las funciones pares y los números pares, y tampoco entre las funciones impares y los números impares, eso es erróneo y quiero aprovechar este video para corregirlo y explorar cuál es la conexión. Antes que nada, veamos que cuando hablé de funciones pares, di el ejemplo clásico de f igual a x al cuadrado, y cuando hablé de funciones impares, di el ejemplo de x al cubo y posteriormente incluso dije que también podía ser f igual a f igual a x, y esos eran ejemplos de funciones impares, así que ustedes quizás ya empiecen a notar una relación entre los exponentes de x y el tipo de función que es. Ahora quiero ser muy claro, no todas las funciones pares surgen como cosas de la forma x al cuadrado o de la forma x al cubo o f igual a x, hay funciones por ejemplo las trigonométricas que pueden ser pares o impares sin ni siquiera involucrar a x elevado a alguna potencia, por ejemplo el coseno de x que está graficado aquí, el coseno de x es una función par y el seno de x es una función impar, pero ninguno de ellos parece x elevado a alguna potencia, veamos. Si yo digo f es igual a x, solo x, x a la 1, entonces esto es una función impar. Si digo que f es igual a x al cuadrado, entonces es una función par, y si digo que f es igual a x al cubo, entonces de nuevo obtengo una función impar. Así que aquí, quizás ya esté notando una relación entre el exponente y la paridad de la función, si el exponente es impar, la función es impar, pero tiene que ser x a la algo, no puede involucrar a más términos, porque por ejemplo, vimos aquí que x al cubo más 1, es un ejemplo de una función que no es par ni impar, a pesar de que la potencia a la que estoy elevando la x es una potencia impar. Así que si quiero que usar este criterio, solo puede ser f de x igual a x a algo, es más déjenme lo anoto así. Si defino f de x igual a x a la n, entonces esta función va a ser una función impar, impar, si n es impar, si n es impar, y va a ser una función par, función, función par si n es par. Y de nuevo, quiero ser muy enfático, no todas las funciones pares o impares son algo de esta forma. Como les decía, las funciones trigonométricas a veces también son pares o impares, y definitivamente no son de la forma f de x igual a x a la n. Así que no todas las funciones pares o impares salen de este modo. Algunas funciones ni siquiera tienen nada que ver con polinomios, por ejemplo esta, y aún así podemos clasificarlas en funciones pares y funciones impares. Lo que pasa es que podemos decir que este tipo de funciones, por ejemplo el coseno de x, tiene la misma simetría alrededor del eje y que la función f de x igual a x al cuadrado, por eso las agrupamos todas juntas y hablamos de las funciones pares. Del mismo modo, las funciones que tienen la misma simetría alrededor del eje y y del eje x, que x al cubo, a esas las llamamos funciones impares. Así que, pues si existe esa conexión, les digo aquí está, quizás esto es en lo que se inspiraron para definir a las funciones pares e impares.